Llegó el frabulloso día, por fin llegó el combat de BTS, proof, y como lo dice en el título del video, hoy vengo con un video que espero, en serio, espero de verdad que sea rápido, este año que sí sea rápido, de cómo hacer streaming en YouTube correctamente, para las personas que no sepan la importancia de hacer streaming correctamente, es muy importante, porque hacer streaming básicamente es reproducir, ¿vale? Streaming, reproducir, canciones, el envío, o sea, un video musical, de lo que sea que estamos reproduciendo en este comeback, ¿ok? ¿Claros hasta ahí? ¿Qué es streaming? Reproducir canciones o el video musical, ¿vale? Porque es importante hacer un correcto streaming, con el streaming estamos ayudando a BTS, en este caso, a romper récords, a que la canción ingrese a listas musicales, recordemos de que premios como Billboard, premios slash listas, La lista Billboard, en este caso, se basa en reproducciones, en ventas, pero este video es estrictamente acerca de reproducciones, ¿ok? Entonces ahora sí necesito que respiremos, que vean este video con mucha atención, con calma, si ustedes no entienden algo que dije en el video, de pronto coméntenlo en la sección de los comentarios, o vuelvan a ver el video con calma, ¿ok? No se me apresuren, porque la idea es que hagamos este streaming de este comeback, el Picasso comeback, bien, ¿vale? Número uno, voy a hablar solamente del streaming acá en YouTube, ya después en otro videito haré el video de cómo hacer streaming en Spotify, entonces suscríbanse a mi canal y activen la campanita, ¿bien? Listo, ahora sí, número uno, básico, sí o sí deben ingresar a YouTube, sea en el computador o sea en el celular, si ustedes están en el celular, les recomiendo que tengan la aplicación como tal de YouTube, y ya si están en el computador, pues simplemente ingresan a la página de YouTube.com, ¿ok? Número dos, es que apenas ustedes ya estén en la aplicación o en la página de YouTube, desde su computadora, desde donde sea, ingresen sesión. Siempre tengan presente que es muy importante que ustedes ingresen sesión con su cuenta de Gmail, pues para que YouTube les valga las vistas, ¿ok? Entonces ese es el punto número dos, ingresar sesión. Número tres, es que ustedes deben buscar el nombre del video musical de la canción manualmente en la barrita de búsqueda, yo sé que a veces nos aparece el video como en recomendados, pero lo ideal es que nosotros busquemos manualmente el nombre ahí en la barrita de búsqueda, y ahí sí ya después de que ustedes le den clic en buscar, les salen los resultados y ahí sí ingresan al video, ¿ok? Intentemos no ingresar al recomendado apenas ingresamos a YouTube, sino buscar el video manualmente, ¿ok? Una aclaración que tengo que hacer en este punto es que siempre validemos de que vamos a ver el video musical desde canales o oficiales, hay muchos canales que no son oficiales, que son falsos, por decirlo así, y a veces uno ve que hay millones de vistas en videos que tampoco son oficiales, entonces ahí estamos haciendo algo mal, ¿ok? Los canales oficiales son estos, Bangtan TV, Hype Labels, ¿ok? Entonces validemos de que para este caso, que es el comeback de BTS, estemos viendo desde alguno de estos canales la canción principal, Yet To Come, ¿ok? Otra recomendación, antes de pasar al siguiente paso, es que cuando un video musical es lanzado, o sea, digamos, Yet To Come será lanzado el día 10 de junio, las primeras 24 horas es muy importante darle prioridad a ese video, ¿ok? Entonces mi recomendación es que eviten ver traducciones, videos con la letra de Yet To Come en español, porque ya últimamente, Hype, ustedes ingresan a la sección de subtítulos en el video, ahí están muchos idiomas, ¿ok? Entre esos siempre está español, entonces no busquen videos de Yet To Come en español, porque pues, güey, ya el video principal ya tiene los subtítulos en español, ¿ok? Aunque sean las primeras 24 horas, intenten no ver esa clase de videos, ni videos de letras en español, ni traducidos, ni reacciones, enfoquémonos en el video principal, ¿ok? Y en el canal oficial. Ahora sí, vamos a hablar técnicamente cuando ustedes ingresan al video, lo ideal es que siempre veamos el video en calidad mínimo, 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 por pésimo internet que tengamos en 480 pixeles, pero lo ideal es que siempre lo miremos en 720 para arriba, ¿ok? Para ver la configuración de la calidad del video, pues simplemente ingresan ahí en la twerkita del video, y ahí donde dice calidad, la idea es que siempre esté de 720 para arriba, ¿ok? Siguiente, cuando ya inicia el video, calmémonos y no le demos like apenas inicia el video, porque yo sé que es una tentación la costumbre de que apenas ingresa el video, pum, like. No, esperemos un poquito, al menos un poquito más de la mitad, y ahí sí le vamos a dar el like, ¿ok? El like solamente tienen que dárselo una vez, no tienen que estar quitándole, poniéndole, no. Solamente van a ver el video por primera vez, le dieron like y listo, ¿ok? No se lo vayan a quitar. También con el tema de los comentarios, evitemos hacer comentarios spam. Si tú quieres comentar algo, pues lo puedes hacer tranquilamente, pero no cada vez que tú veas el video, haces un comentario, porque pues empiezan a marcarte como spam, y ahí ya valimos, ¿ok? Entonces la idea es que ustedes hagan un comentario, y ya, listo. Después vuelven a ver el video, no necesariamente tienen que hacer un comentario, ¿vale? Calmémonos en esos dos sentidos, en los comentarios y en el tema del like, ¿ok? Ahora sí inició el video. La idea es que siempre veamos el video en velocidad normal, y tampoco adelantar el video. Déjenlo que el video reproduzca normalmente, ¿ok? La idea es que no adelanten y tampoco atracen, ¿ok? O sea, solamente vean el video con normalidad, en velocidad normal, y con un volumen mayor al 50%, ¿ok? La idea es que ustedes no vayan a mutear el sonido del video, pues porque ya no te van a contar la vista, ¿vale? Si llega un punto en el que ustedes ya están mamados porque esto pasa, que ya tienes la canción tan metida que ya la has escuchado muchas veces, pues pones los audífonos en el celular, en el computador, y pues dejas que reproduzca la canción, buscas otra canción y así, así. Así no las estés escuchando, ¿vale? Pero que el sonido siempre esté mayor al 50%, no al 100%, porque pues nos quedamos sordos y pues no. Pero por ahí un 55%, ¿vale? Después de que ya hayamos terminado de ver el video, la idea es que pongámonos a ver de tres a cuatro videítos antes de volver a ver el video musical, ¿ok? Pueden buscar videos de BTS, entrevistas, lives, ¿ok? La recomendación también sería que si ustedes van a intercalar canciones, pues digamos, viste Jet to Come, puedes ver otras canciones de BTS que sean en canales oficiales, ¿vale? Pues ya que estamos en gastos de streaming, la idea es también poderle sumar vistas a otros videos musicales, ¿ok? Entonces, por ejemplo, lo recomendable es que tú veas la canción principal, que en este caso es Jet to Come, y pones de tres a cuatro videos intermedio. Puede ser de lo que tú quieras, obviamente, pero pues lo recomendable, ya que estamos en la época de comeback, es que veas entre esos de tres a cuatro videos, pues canciones de BTS, contenidos de BTS, en canales oficiales, ¿ok? Este comportamiento y estos tips y todo lo que estoy diciendo para el tema de streaming en YouTube, aplica para los dos YouTubes, ¿ok? Si tú tienes una cuenta normalita, debes hacer este mismo comportamiento, puedes saltarte los anuncios, claro que sí, pero ya cuando inicie el video, pues debes quedarte como tú tranqui, disfrutando la canción. Para el tema de YouTube Premium, pues obviamente ya no tenemos anuncios, entonces, ajá, hay frescos de la vida, no tenemos que esquipear nada, ¿vale? Esa es la única diferencia de que pues los que no tienen YouTube Premium, pues se tienen que esperar algunos segunditos de anuncios, pero pueden esquipear los anuncios, ¿ok? Lo ideal es que dejen el anuncio por ahí unos 30 segunditos, y pues ya, lo quitan, ¿ok? Este paso es muy importante, y más sobre todo para las Lost Army Babies. La idea es que nos comportemos como humanos, ¿vale? YouTube es una aplicación que él está siempre en búsqueda de bots, de robots, pues obviamente para irlo sacando. Entonces, cuando yo digo que nos comportemos como humanos, es que tomes descansos, puedes pausar la canción. Lo preferible es que no lo pauses en la canción del video principal, sino que dentro de los videos intermedios, de los 3 o 4 videos que estás viendo, pues en alguno de esos le pones pausa, vas al baño, comes alguito, te pones a mirar otras aplicaciones, ¿sí? O sea, como que comportémonos como humanos, ¿vale? Otra cosa súper importante es que no borremos el historial. Ustedes vayan viendo los videos que ustedes quieran ver, pero no vayan a borrar el historial, ¿ok? Y es muy importante también eso, no es necesario. También dentro de la configuración de YouTube, la idea es que apaguemos esa opción de reproducir automáticamente, o sea, que apenas se te acabó el video, reproduzco otra vaina. La idea es que apaguemos esa opción, al menos en las primeras 24 horas, después de que salió la canción principal, que en este caso es Jet to Come, pues porque estamos haciendo streaming, ¿ok? Ya cuando pasan las primeras 24 horas, pues ya puedes ponerlo y pues haces tus cositas, pero lo recomendable es que las primeras 24 horas apagues ese botón de reproducción automática, ¿vale? Otra anotación que tengo que hacer, que esto sí nos ha pasado a todos, yo la verdad hace años hacíamos streaming súper mal, porque pues no sabíamos cómo era este tema. Entonces nosotros lo que hacíamos es que con una cuenta nos metíamos en el televisor, en el computador, en el iPad, en todo lado con una misma cuenta. Esto no es necesario, ¿vale? Si ustedes quieren hacer esto y ponerse de súper proactivos de ver el video en muchos dispositivos, lo recomendable es que tú tengas una cuenta diferente en cada dispositivo, ¿vale? Digo mucho vale, perdón. Entonces si tú quieres verlo en el computador, lo ves con una cuenta. Otra aclaración que tengo que hacer es que si lo vas a ver en el computador, solo veas el video o los videos que estás viendo en una ventanita. No es necesario que abras un montón de pestañas y que se estén reproduciendo ahí por debajo, no. Tomémoslo con calma, ¿ok? La idea es hacer algo bien. Aquí entra el dicho que dice menos es más. La idea es hacer algo con calma, pero bien hecho. Hacer un montón de cosas, pero mal, ¿ok? Vilas ahí. Entonces si estás en el computador, pues lo ves en una sola pestaña, ves tus videos, bla, bla, bla. Si tú quieres ponerlo en otro computador o en otro celular o en el televisor, pues la idea es que sea otra cuenta, ¿vale? Para que la cuenta no se te vaya a marcar como spam o que no te vayan a contar esas vistas, ¿ok? Otra recomendación es que apenas se acabe el video, no le den en el botón de volver a reproducir. La idea es que no hagamos eso, sino que pues ahí ya te pones a buscar otro video musical, otra canción, una entrevista, lo que quieras. Buscas tres, cuatro canciones y ahí sí vas otra vez a YouTube en la barrita y buscas el video y lo vuelves a ver, ¿ok? Porque yo sé que la canción va a estar súper buena, entonces vamos a querer volverla a escuchar, pero no. Bueno, evitemos darle clic al botón de volver a reproducir, ¿ok? Si no ya cuando vuelva y toque, ¿ok? Después de las tres, cuatro cancioncitas de intermedio, ahí ya puedes volver a escuchar la canción otra vez, ¿vale? Otra recomendación es que no vean los videos en incógnito. Sabemos que en los navegadores a veces podemos ingresar en incógnito, pero pues si tú haces esto no te van a contar la vista, ¿ok? Entonces no usar incógnito para ver el video, ¿vale? Algo que nos va a pasar, porque esto siempre pasa, es que apenas lanza el video, llega un momento a YouTube en que se congelan las vistas, o sea, como que no sube de ahí y es como si hubiéramos quedado con poquitas vistas, pero pues en realidad es que las vistas están congeladas, ¿ok? Entonces no importa que las vistas estén congeladas, ustedes síganle haciendo streaming, ya en algún punto YouTube se restablece, como que ya entra la vida otra vez y dice, ah, bueno, aquí están tus vistas, tómalas. Pero no se me preocupen de que de pronto se congelen las vistas, ¿ok? Otra recomendación es que evitemos nuevamente dentro de las primeras 24 horas, es muy importante, no usar playlists de YouTube, ¿ok? A veces salen playlists, o ARMY hace playlists de videos de YouTube, pero dentro de estas primeras 24 horitas no usemos esas playlists, ¿ok? Una playlist es básicamente como un listado de videos que ARMY pone, pues de la persona que creó la lista de reproducción, para que los videos se reproduzcan en ese orden, entonces les recomiendo que no usemos esas listas de reproducción en las 24 horas, ¿ok? Este video está quedando muy largo, es que de verdad son muchas cosas para tener en cuenta, yo dije que iba a ser un video corto, pero pues no, es que veanlo, o sea, son muchas cosas, pido perdón. Si llegaron hasta este punto, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Vamos entendiendo todo? Respiremos y continuemos, ¿ok? La siguiente recomendación es que siempre miremos los videos musicales, en este caso Jet2Com, directamente en la aplicación de YouTube, ¿ok? Porque habrá muchísimas páginas, artículos de noticias también, de que te van a poner el link ahí en la página de ellos, pues para que tú lo veas, pero la idea es que no miremos el video desde páginas embebidas, sino directamente en la aplicación de YouTube, ¿ok? Lo que les decía nuevamente, siempre intentemos ver el video con un volumen mayor al 50%, vuelvo y lo digo, si ustedes ya se cansaron en algún momento de escuchar la canción, pues pónganse sus audífonos ahí en el celular y dejan eso ahí a la bendición y reproduciendo, ¿ok? Y ya básicamente terminamos. Uy, bueno, este video fue más corto que el año pasado. Ya las recomendaciones nuevamente, en serio, las primeras 24 horas, eviten ver esos videos de traducciones, de letras en español, las reacciones, por favor, evitemos darle reproducciones a las reacciones dentro de las primeras 24 horas, ¿ok? Después de las 24 horas, tú puedes ver lo que se te dé la pinche gana. Nuevamente, mucho cuidado con los canales oficiales. Siempre ver las canciones desde los canales oficiales, Bangtan TV, Hype Labels, ¿ok? Mucho cuidado con los canales que son falsos y les estamos dando vistas ahí de gratis, ¿ok? Y ya básicamente este es el video de cómo hacer streaming en YouTube correctamente. Cualquier comentario, duda e inquietud allá en la sección de los comentarios, saben de que yo siempre respondo. Si no respondo yo, alguien más responde por mí. Muchas gracias a las personas que responden por mí. Dejo de hablar porque este video ya en serio quedó muy largo. Recuerden suscribirse a mi canal y activen esa campanita de la notificación. Compartan este video mucho, mucho, mucho en sus grupos de amigos, pues porque ya llegó. Llegó el momento de brillar. Llegó el momento del comeback. Llegó el momento de la sabrasura y de ponernos la camisa, pues obviamente para hacer un streaming correctamente, bien hecho, ¿ok? Nos vemos en el siguiente video. Feliz comeback. Bye, bye. ¡Suscríbete! 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 Gracias.